Intendencia General de Policía propone crear una Mesa Técnica de Seguridad conformada por todas las instituciones involucradas en el tema de la justicia. Ariel Sedeño dijo que la moción fue acogida por el Consejo de la Judicatura. Que para controlar de mejor manera la situación de la impunidad y de la seguridad en la provincia debe crearse una Mesa Técnica de Seguridad conformada por todas las instituciones involucradas en el tema de la seguridad, en el tema de la justicia en donde esa Mesa sea la encargada de recoger todas las inquietudes y de buscar las posibles soluciones a los problemas de la impunidad y de la seguridad ciudadana. Opinión o criterio que fue acogido por la principal del Consejo de la Judicatura, la abogada Silvia Aguirre en la cual manifestó que posteriormente se estará conformando esta Mesa para dar inicio y poder solventar de alguna manera el problema que aqueja a la ciudadanía que es la seguridad y la impunidad.